El viaducto es una estructura de hormigón, les dije 1800 metros, acá hay 43 vanos de 21 metros con vigas pre-tensadas que se elaboraron aquí en una playa de prefabricado con unos moldes de última generación. Hay 5 tramos de 40 metros de vigas, esas no son pre-tensadas, son post-tensadas, es decir, se tensa el cable después que la viga está hormigonada. Y tenemos, perdón, esas vigas apoyan en unos dinteles con un apoyo central que es un pilar en H. ¿Por qué lo hicimos así? Porque tenemos 24 metros acá y queríamos aprovechar todo el espacio posible abajo. Entonces hicimos una única pata, una pata central en forma de H. ¿Para qué? Para que el puerto pudiera correr el muro que tenía el puerto y agrandarse hacia aquí. Eso que provocó que el puerto hoy en día tiene 9 hectáreas más de espacio para hacer negocios y para circular con lo que les hablé hoy en día de la funcionalidad dentro del puerto, ¿no? Entonces, resolvimos una estructura en arco, una estructura en arco muy importante. Esto que estamos acá es a 1.200 toneladas, 1.000 toneladas el tablero, 200 toneladas el arco. Es un arco comprimido, colgado con 9 péndolas, que lleva las cargas a estos dos apoyos. Y estos dos apoyos, que los van a ver después abajo, en B se apoyan en macizos enormes y en 16 pilotes cada uno de 1.70 de diámetro y 40 metros de profundidad.